Ya estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias. Bueno, con el motivo de los incendios que han afectado gravemente a Viña del Mar y Quilpue, nos enteramos también de una publicación de CIPER durante las últimas horas, en la cual señala que Viña no tiene plan de emergencia. Bueno, para entender un poco más las implicaciones que tiene esta información y qué implica un plan de emergencia, nos acompaña justamente acá el jefe de emergencia de la Municipalidad de San Antonio, Juan Carlos Ortigetal. Juan Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bien, Juan Carlos, ¿qué implica tener o no un plan de emergencia para una comuna a raíz de esta noticia que hemos estado monitoreando esta mañana? Bueno, los planes de emergencia en general siempre son importantes, tanto para la comunidad como para las empresas. El plan de emergencia nos da las directrices y la planificación de cómo actuar cuando las medidas preventivas fallan. Por lo tanto, son sumamente importantes porque salvan vidas, principalmente, como también bienes. En Chile, desde el año 2021, cuando Onemi cambió su nombre a Senapred, vino una ley que esta ley también obliga a las comunas, a las provincias, regiones y a nivel país a tener un plan de emergencia. Junto con el plan de emergencia, es importante también destacar que existe un plan de reducción de riesgo de desastres. Es un plan preventivo. Hablándolo de otra forma, es un plan preventivo. De cómo prevenir una tragedia, una emergencia, un desastre, una catástrofe. Si esto falla, tenemos un plan de emergencia que es un plan que responde en el fondo a la emergencia. ¿Y qué elementos establece, para entenderlo mejor, este tipo de plan? Lo primero es la coordinación entre las instituciones. Da una manifiesta cómo se coordina. En las comunas, por ejemplo, existe el presidente de este plan, que va a ser siempre el alcalde o la alcaldesa. Luego viene un coordinador de instituciones, que es el puesto que yo tengo, que es jefe de reducción de riesgo de desastre. Luego vienen las unidades técnicas, que son en este caso bomberos o GONAV, dependiendo del tipo de emergencia que suceda. Estas instituciones se reúnen antes, durante y después de una emergencia, y tienen que planificar y saber cómo actuar frente a ellas. Claro, pero me manifestaba que más bien era de carácter preventivo, más que reactivo. ¿Y cómo se ha establecido entonces para San Antonio un plan preventivo? ¿De qué manera se pone en práctica? Bueno, el plan de reducción de riesgo de desastre nuestro, que tenemos acá en la comuna, justamente busca la parte de arquitectura, también se hace el estudio con mapas de riesgo, mapas de amenaza también dentro de la comuna, y se trabaja en base a eso, ya sea en incendios forestales, estructurales, amenaza tsunami, y también se trabaja principalmente con estos planes, pero también incorporando a lo que hay en la comunidad. Claro, que me imagino que además incluye terremotos, aparte de los incendios, porque son siempre situaciones de emergencia. ¿Existen solas críticas hablando de incendios acá en San Antonio? ¿Ustedes las tienen establecidas? Sí, hemos hecho recorridos con el cuerpo bombero. Hay un trabajo mancomunado desde muchos años, donde se hace el levantamiento. También se llega a un lugar, se hacen periódicamente ejercicios, viendo cómo podemos actuar, cómo podemos salvaguardar las vías de las personas, ver los lugares también que son más propicios para un incendio forestal, cuáles son las zonas de seguridad. También existe dentro de toda esta gama de emergencia, el alarma SAE, que llega a los celulares, donde cuando ocurre una emergencia como un incendio forestal, similar a lo que ocurrió en Viña, el CENAPRED se comunica con nosotros y en 90 caracteres informamos cuál es la zona afectada y cuál es la zona de evacuación. Bueno, considerando que ha habido un aumento considerable de poblaciones de San Antonio, fundamentalmente debido a las tomas, a los campamentos, ¿cuánto eso impacta también en el tema de la seguridad y en el tema de la emergencia aquí en la comuna? Bueno, es un tema bastante preocupante, yo creo, a nivel país, en el tema de las tomas. Sin embargo, también en San Antonio no hemos preocupado del tema y también tenemos una relación estrecha con la Junta de las Tomas. Con la representante, digamos. Claro, donde ellos también trabajamos con ellos y vamos a dar principalmente capacitaciones de cómo reaccionar, de cómo prevenir y cómo reaccionar frente a una emergencia. Ahora que estamos en temas de incendios forestales, también hemos hecho un trabajo con CONAF. Hay una parte que es preventiva donde también se reúne y conversamos con las comunidades. Bueno, pasando un poco al tema de los incendios de Villa del Mar, ¿de qué manera la Municipalidad de San Antonio ha tenido oportunidad de colaborar con el municipio, entendiendo que está en una situación bastante complicada? Sí, bueno, se ha concurrido tres veces al primero a Villa del Mar y dos veces a la parte más alta, más afectada por incendios. El municipio ha recurrido con camiones donde se lleva alimentación, agua, ropa también, zapatos, se está dando un apoyo. En tres ocasiones donde va toda la gente, también estamos enviando personal a realizar las fichas FIE, que son las fichas que se tienen que realizar en una catástrofe para que las personas puedan recibir la ayuda del gobierno, que eso también es exigencia. Y también el día de mañana, la alcaldesa de Villa del Mar mandó una solicitud a nuestra alcaldesa, donde me pide que yo, como funcionario y con bastante experiencia, pueda concurrir a Villa del Mar a prestarle apoyo en la administración de la emergencia. Ya, o sea, una comisión de servicio. Una comisión de servicio. ¿Y cuáles van a ser esas funciones suyas en Villa del Mar, entonces? Primeramente, asesorar al Departamento de Gestión del Riego de Villa del Mar en varios temas que pueden que no se estén cumpliendo. Tengo que hacer un levantamiento, un análisis de necesidades. Llegando el día de mañana, tengo que darme un recorrido por todo el territorio, hacer un levantamiento de lo que está hecho, lo que falta y lo que no se ha hecho, y de acuerdo a eso, generar una planificación con el COGRIC de la comuna de Villa del Mar y trabajar con todas las instituciones de emergencia. ¿Y cómo toma usted esa, digamos, destinación? Me imagino que es temporal, ¿no? Sí, voy por un mes. Por un mes, sí. Bueno, para mí es una mucha experiencia. Estoy bastante contento porque también es una forma de reconocimiento a todo el trabajo, los estudios que he tenido durante toda mi etapa en mi vida. Sí, bueno, nosotros lo felicitamos también de que la alcaldesa lo haya enviado a comisión de servicio a Villa del Mar. Pero me nace la otra pregunta, ¿qué pasa con San Antonio en este mes en que usted no va a estar precisamente? Sí, yo tengo gente que también está preparada y también me van a reemplazar. Ya están todas las conversaciones, las reuniones pertinentes, donde ya está. Yo he conversado también con el superintendente, también le expliqué el tema y estamos coordinados. Ya, bueno, que tenga buen cometido. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar finalmente? A lo mejor un mensaje a la comunidad, sobre todo que es importante hoy día poder contenerla y darle algunas palabras, ¿no? Sí, principalmente el tema de vicendios forestales. La gente que vive muy cercano a un bosque, donde también hay muchos árboles que puedan prender, es importante el tema preventivo. Ellos deben involucrarse también en proteger sus casas, los cortafuegos, mantener el pasto bien bajo. En esta época, desde octubre a abril, no pueden realizar quemas, que eso también es sumamente importante y es una forma en que pueden hacer prevención. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y mucho éxito en el cometido en Viña del Mar. Muchas gracias, Luis. Bien, pues hemos conversado con Juan Carlos Ortiz, jefe comunal de emergencia de la Municipalidad San Antonio, que ha estado conversando aquí en Cable Noticias y que se va por un mes también al mismo cargo, pero a Viña del Mar. Así que deseamos todo el éxito. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más de Cable Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.